Combinación a la frontal, nuevamente Messi, qué buen balón para Les Vidal que la pone de primera. Ese balón ha entrado, al menos eso parecía... Dice el árbitro que no, no lo puede crear Les Vidal, tampoco Luis Suárez, habrá que verlo otra vez. Y eso es lo que provoca la tensión 1-0. Vamos a ver, Ricardo, lo estamos viendo repetido, no es que entra o no entra, en directo ya nos parecía evidente, es que es muy evidente, es que entran dos balones ahí. No es que no entre, es que entra medio metro y después incluso... Ahí es donde...